Buenas noches. Bueno, un aplauso para usted y un aplauso para el Atlético de Madrid. Enhorabuena en esta noche histórica. Estamos comentando aquí, nada más empezar el programa, que segunda final en tres años. ¿Qué se puede esperar de este Atlético de Madrid? ¿Tiene techo? Bueno, el Atlético de Madrid en este momento es un gran equipo, es un equipo muy joven. Es un equipo que tiene en estos momentos muchísimo, muchísimo juego. Y que sobre todo, como tú dices, en tres años tenemos dos finales. Exactamente, dos finales en tres años. ¿Cómo se siente usted ahora? No sé si, me imagino, habrá podido entrar en el vestuario. ¿Cómo está el equipo? Bueno, el equipo está muy contento, está muy motivado. Todos querían pasar. Al final el trabajo que han realizado ha sido bueno e importante. Y al final hemos conseguido lo que queríamos, no que era pasar. Enrique, enhorabuena a lo primero. Gracias. Creo que a doble partido el Atlético de Madrid ha sido superior en el balance global. Y bueno, ¿cuál es el secreto de este equipo para saber competir a este nivel? Para saber sufrir en los momentos complicados, para saber reaccionar y luego ser valiente, irse a por el Bayern. Se habla mucho de la humildad, del partido a partido, pero tiene que haber algo más. Mira, el equipo está muy bien físicamente, está muy bien y con una ilusión terrible. Es un equipo de compañeros, es un equipo joven que quiere ganar y sabe que lo puede hacer y lo intenta conseguir. Y ese es el secreto de este Atlético de Madrid, que está dirigido magistralmente por un magnífico entrenador, que es Diego Pablo Simeone y que nosotros agradecemos el esfuerzo que están realizando en esta Champions y en esta liga a todos nuestros jugadores. Y estamos además encantados de que estén con nosotros y que sigan luchando por estos colores. Pedro Riesco, ¿quieres preguntarle? Sí, felicitarle, presidente, en primer lugar. Enhorabuena por toda la temporada, no solo por esta final. ¿A quién prefiere usted en la final? A nosotros nos da lo mismo. Mira, hemos pasado al PSU, hemos pasado al Barcelona, hemos pasado al Bayern, ¿me entiendes? Y entonces realmente para nosotros es, no sé, fundamental ganarla. Y luego, pues no sé, el que llegue, pues que llegue. Y todavía, el que llegue, que el que llegue. Nosotros normalmente estamos acostumbrados prácticamente a jugar con todos los equipos y más después de estas finales, ¿no? De estas semifinales. Rodrigo, que viene decirlo tú. Hola, presidente. Buenas noches. Felicidades por el pase a la final. ¿Sufrió más en 2014 ante el Chelsea o hoy frente al Bayern? Hoy creo que le ha pasado un poco mal, me dicen, ¿no? No, yo creo que nosotros, teóricamente, cuando hemos tenido problemas, ha sido en los últimos ocho minutos finales. Que además son los peores minutos porque son cuando te va a venir un gol de un rechete o de cualquier cosa. ¿Me entiendes? Entonces el problema nuestro era un tema muy sencillo, ¿no? Que es que teníamos que defender para salvar la eliminatoria. Han sido ocho minutos muy duros, de muchísima intensidad por parte del Bayern. Pero que nosotros lo hemos defendido muy bien y además con mucha acierto. Estamos, presidente, buenas noches y enhorabuena ante el mejor momento histórico del Atlético de Madrid, que puede ganar la Liga y que puede ganar indudablemente la Champions. Millones de Atléticos, porque se puede decir que millones de Atléticos, porque los hay en toda España y en todo el mundo, son los más felices en estos instantes. ¿Usted calificaría este partido de infarto? ¿Es consciente que los servicios de urgencia de toda España no han quedado colapsados prácticamente de milagro, no? Bueno, la verdad que ha sido un partido, como todos los partidos que juega el Atlético de Madrid, es emocionante, ¿no? Vibrante, ¿no? Porque ha sido un partido donde la incertidumbre que resulta al final es lo que predomina sobre todo. Pero yo creo que en estos momentos, tal y como ha estado el partido, yo creo que solamente pasarlo, pasarlo de infarto han sido los últimos diez minutos finales. Y que afortunadamente que lo hemos solucionado muy bien. Una pregunta, Enrique, ¿le ha llamado ya el rey para felicitarle o aún no? No, 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 no. ¿No? Y otra pregunta que me están haciendo por aquí. Yo creo... Dí. Diga, diga. Sí, perdón. Es que se oye muy mal. Dime. No, no, dígame usted. No, que es que no sé qué me habéis preguntado. No, le he preguntado así, un poco en tono de humor, si ya había recibido la llamada del rey. No, 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 no. ¿Estuvo en el Calderón en la ida? Sí, sí, estuvo en el Calderón, estuvo fenomenalmente, disfrutó del partido y ganamos además. Y a los jugadores más o menos, me estás preguntando, Roberto, tú te... ¿A qué hora? ¿La llegada? Porque habrá mucha gente que vaya... La llegada, porque estarán esperándolo seguramente. ¿Está la gente ya en Neptuno? Sí, parece ser de que hay bastante gente ya en Neptuno y están indiscutiblemente disfrutando de esta gran victoria y de este gran pase a la final de la Champions. Bueno, Enrique Cerezo, no sé si le queréis preguntar algo más. No, desde el punto de vista personal, Enrique, desde su punto de vista, lleva muchos años trabajando para el club, lleva muchos años intentando alcanzar este momento, esta final. Necesita usted también, necesita el Atlético de Madrid. ¿Y esta Champions, ganar esta competición? Bueno, yo creo que ya es la tercera vez que vamos a ir y yo creo que necesitamos ganarla, entre otras cosas, porque yo creo que aunque sea un tópico, que nos la deben, ¿no? Porque las dos últimas que jugamos, pues fueron finales que teníamos ganada y en segundos nos desaparecieron de las manos. Yo creo que en estos momentos el Atlético de Madrid necesita ganar esto para ya consolidarse en Europa, que además que es muy importante no solamente para el club, sino para los jugadores, para el entrenador, ¿no? Y yo creo que tiene méritos y hemos hecho méritos después del grupo que nos tocó y después de los tres equipos que hemos tenido que eliminar, pues yo creo que ya va siendo hora de que nos den también una alegría en una final, no en una semifinal. Don Enrique Cerezo, muchísimas gracias y reiteramos desde Punto de Pelota la enhorabuena a usted, al club y a todos los rojiblancos, a todos los atléticos. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos. Enhorabuena. Gracias.